Buenos días, hoy estamos haciendo una nueva visita para comprobar sobre el terreno cómo evolucionan las obras de la reforma integral que estamos acometiendo de la pista de atletismo. Siempre se habla del Estadio Cartagonova, siempre se habla del Palacio de los Deportes y poco se habla de la pista de atletismo, que es otra de las grandes infraestructuras deportivas que tenemos en el municipio, que cada vez tiene más usuarios, no solamente de élite, federados, sino también por cómo han crecido las carreras populares y por cómo se está fomentando este deporte, cada vez tiene más usuarios. Tomamos una decisión desde el Ayuntamiento, desde la Concejalía de Deportes, con el apoyo imprescindible también del área de infraestructuras, de llevar a cabo esta reforma integral, cuyo importe asciende a un millón y medio de euros, para poder acometer una reivindicación ya de los diferentes clubes que eran mejores vestuarios, mejores paseos, sala también multiusos, luego el graderío que estaba en unas pésimas condiciones cuando hicimos la última visita, y también va a tener un techado que en adelante querremos utilizar para la energía fotovoltaica, para la eficiencia energética y uno de los jardines verticales más ambiciosos de los que tenemos en la región de Murcia. 60 metros de jardín vertical que hemos diseñado junto a la Escuela de Agrónomos, la Facultad de la Universidad Politécnica de Cartagena, para que la pista de atletismo también tenga un entorno inmejorable para la práctica del deporte. Lo primero nos ha hecho mucha ilusión que ya por quinta vez nos visita Noelia, demuestra su apoyo total al deporte, en este caso al atletismo, porque cuando hace unos años fuimos con un proyecto que era ambicioso, pero que era necesario para la ciudad, nos atendió desde el minuto uno, y la verdad es que desde el momento en que se generó nada más que esa posibilidad, ha crecido el atletismo, ha crecido los participantes, ha crecido el nivel del uso de la pista de atletismo, y aún no hemos terminado, porque estamos viendo algo que es real, que es una pista que va a ser para el uso y disfrute de todos los ciudadanos de Cartagena, y que estamos muy orgullosos de que lleve ese avance como el que lleva ahora mismo. De hecho, estos meses de la obra tenemos que felicitar a la coordinación entre el Ayuntamiento y las distintas concejalías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!